No, no tengo amor, no tengo amor No me negaré a todo el amor que me dispara Para buscar que donde nadie te dispara Encuentro amor, te encuentro amor Persistiré porque eres el final y el camino Y ya no espero que no te haya terminado No, no tengo amor, no tienes amor Te busco a mí ¡Toma, toma, 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 toma y me atis por tu amor Y te encuentro amor, te encuentro amor Es que no es tu vida No, 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 no No puedes seguir, que estás ahí Pasando en la perdida de la piel Sin saber nada de mí Quiero matar y yo también Dejarme a ti en el infinito Y viviré ¿Por qué solo? ¿Por qué solo? ¿Por qué solo? ¡D stronger! ¿Por qué solo? ¿Por qué? ¿Por qué solo? ¡Por qué solo? ¡Por qué solo! Dime una cena, la fiel de ti antes, con la desinfección, la vista tan distinta de lo que me ocurre. Dime una suencia, con el grito de él. Dime una suencia, con la desinfección, la vista tan distinta de lo que me ocurre. Dime una suencia, con la desinfección, la vista tan distinta de lo que me ocurre. Dime una suencia, con la desinfección, la vista tan distinta de lo que me ocurre. Dime una suencia, con la desinfección, la vista tan distinta de lo que me ocurre. Dime una suencia, con la desinfección, la vista tan distinta de lo que me ocurre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!